Hola amigos de Vida Sanred y de Nómada Digital, estoy en San José de Valderas y aquí estoy pues hice el unboxing al Nokia Lumia 520, un teléfono de gama baja pero con un rendimiento excepcional la pantalla se ve regular a plena luz quizá en el vídeo no lo apreciáis pero yo lo veo muy bien y muy grata la sorpresa porque siendo un terminal pues realmente económico viene dotado de prácticamente todo menos de flash y de una pantalla más o menos brillante estoy usando nokia maps que hacía mil años que no lo usaba yo he usado nokia maps en el n900 y funcionaba fatal en el n95 también funcionaba mal tirando a peor pero aquí funciona de maravilla sorprende también que ha mejorado bastante a nivel de aplicaciones windows phone y sorprende también que un terminal de 512 megas de ram 512 de ram funcione tan tremendamente bien con un doble núcleo o sea estamos hablando de un terminal de 512 megas y doble núcleo y va súper fluido pero súper fluido es increíble lo bien que va las aplicaciones los menús las transiciones fabulosos puedes encontrar pues por supuesto whatsapp dropbox line puedes encontrar google maps también y la verdad que pues sí creo que es un terminal útil habrá que ver qué tal anda de batería la batería a la hora de colocarla es extraíble pero si es minúscula y luego tiene un acabado pues que no está nada mal me agrada esto es lo que os decía de del flash que no tiene flash pero la cámara eso sí que os digo es estupenda no es una cámara que sea el último grito pero cumple bastante bien con su cometido el tema de google maps de nokia maps me ha parecido fabuloso y windows phone en sí pues creo que es bastante bastante útil si tuviera que recomendar un teléfono económico y que funcione bien gente que te diga mira un teléfono que no tenga grandes cosas que yo quiero whatsapp facebook twitter o sea lo normal y pues mira este sin duda es un teléfono que por este precio vaya a estar increíblemente satisfechos bueno pues yo continúo a mi trabajo siendo guiado por los eficaces mapas de nokia maps en este windows phone 8 que funciona muy bien y que va a ser mi compañero y mi herramienta de trabajo durante espero que mucho tiempo hasta pronto y un saludo desde san jose de balderas adiós hola amigos de vidas en red y de nómada digital saludos una vez más desde san jose de balderas y este es un vídeo grabado con la cámara del nokia lumia 520 un terminal muy interesante con el que nokia y en particular microsoft pues va a intentar reventar la gama media baja vamos a ver qué tal funciona el estabilizador de imagen y sobre todo qué tal podemos contrastar la cámara porque el vídeo anterior lo he grabado con con el iphone 5s estamos hablando de otra división de cámaras y ahora este bueno en un día no muy nublado son las casi las 4 de la tarde el sol se pone algo antes de las 6 según lo que leemos en las páginas meteorológicas y aquí estoy caminando mientras grabo esto a ver qué tal el bamboleo hoy no llevo mi carrito ese que hace tanto ruido y que con tanta razón os quejáis lo entiendo y bueno prueba de vídeo para un terminal ajustado pero increíblemente optimizado increíblemente amigos windows phones interesa interesa y mucho hasta pronto bueno amigos de días en red este es una mini crónica de lo limpio un poco de un día con el windows phone mira cuando me dijeron que iba a tener un nokia lumia como herramienta de trabajo que es parte de mi trabajo prácticamente casi todas y no todas es estar fuera estar fuera de la oficina pues llegó un momento que renovamos equipos renovamos teléfonos y me dijeron que iba a tener un lumia yo ya había probado algunos modelos de nube lumia y no me había llegado a convencer hay una cosa que es que cuando tú vas a hacer a dar tu opinión de un teléfono no basta con que te lo presten y lo tengas un rato o te vayas a una tienda y estés cacharreando con él no es suficiente porque eso no te va a proporcionar una experiencia de uso real tienes que usarlo como tu teléfono principal tuve un lumia en la época en la que escribía para bocento y no me llegó a convencer del todo la cámara no me convencía el sistema no me convencía había muchas cosas que no podías hacer y eso me echó para atrás pero no llegué a usarlo como teléfono principal tuve un buen lumia luego me dijeron que iba a tener este lumia me puse a mirar por internet y encontré todo tipo de opiniones que es la gama baja de nokia pero luego conforme ibas leyendo la opinión de blogger que si lo han tenido el mismo david serante la gente de chat acá daban puntos buenos y puntos malos el punto malo vamos a empezar diciendo algo malo es la pantalla, la pantalla a plena luz del día incluso los ángulos de visión son muy muy irregulares no tiene cámara frontal y no tiene flash la cuestión es no te sorprendas estamos ante un terminal eminentemente que busca la relación calidad precio en cuanto a las cosas buenas tiene muchas y muy buenas voy a destacar algunas la primera windows phone windows phone el único problema que tiene es que ha llegado tarde si yo hubiera tenido en mis manos un windows phone en la época del nokia n900 ahora mismo sería un devoto es que mi gata me está pidiendo atención sería un devoto del windows phone porque cuando mi gata me oye hablar se piensa que estoy hablando con alguien que ves aica mira voy a hacer una cosa que le gusta que es tocarle la panza que pasa ya no quiere salir pero bien que me llama la atención me pega mordisquitos cada día está más buena está más buena y necesitada bueno ya está bien de protagonismo no estoy hablando de los nokia lumia los nokia lumia sabes tú que es eso y tú dirás y a mi que me importa ponme una lata de comida fresca venga 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 vete venga perdonad la interrupción esto es blogging urbano bueno pues windows phone es un sistema que de primeras acostumbrado a android y todas las tonterías que tiene android widgets etc etc dice es tan simple que no me convence pero mi perspectiva ha cambiado bastante al estar usando pues llevo casi dos semanas usando ios y ha cambiado mucho porque le pillas el punto le pillas el punto a la increíble sencillez el tema de paneles es súper configurable súper configurable y súper cómodo el cajón de aplicaciones pues un cajón de aplicaciones todas las aplicaciones a granel bueno windows 8 ha implementado varias mejoras la posibilidad de que un niño pueda usar el teléfono para jugar con él y que no le mande un correo a tu jefe cosas que mucha gente tiene miedo usarlo en modo tethering la posibilidad de compartir todo con todo es decir aquí no hay un bueno yo no he visto seguro que habrá aplicaciones a lo mejor en el market un sistema de ficheros pero a diferencia de ios se puede compartir todo tú le das una foto de la galería y puedes compartir esa foto con cualquier servicio eso es genial eso es genial otra cosa que me ha gustado muchísimo es el teclado mirad estamos ante un terminal que no es de gama alta pero tiene el mejor teclado podría decir que está a la par que con ios exceptuando las predicciones de ios y las autocorrecciones de ios pero es un teclado increíblemente preciso increíblemente fluido y hablando de fluidez como es posible que un terminal de 512 megas de ram vaya tan rápido como es posible que un terminal de 512 megas de ram y doble núcleo esté tan increíblemente optimizado vaya tan fluido las transiciones de pantalla la apertura de aplicaciones sea tan suave y hay que reconocer y hay que reconocer el trabajo increíble que ha hecho la gente de microsoft la pena es que hayan llegado tan tarde como os he dicho si este terminal este sencillo terminal llega a caer en mis manos en la época del n900 con lo escaso que estaba de software seguramente yo hubiera seguido en mi línea yo era muy fan de nokia yo tenía el n95 y enamorado de él usaba los servicios de nokia con mi cuenta obi otra cosa increíble el gps una de las primeras cosas que sospechas cuando estás en un terminal equilibrado en calidad y precio es que dices tú el gps no me va a pillar ni de aquí a Pekín va a tardar una eternidad error error es un gps preciso y rápido muy rápido muy preciso y lo mejor de todo puedes instalarle google maps yo le tengo metida la aplicación de google maps bueno al final la he quitado y ¿sabes por qué la he quitado? porque la aplicación de mapas de nokia es buenísima buenísima probablemente probablemente de las mejores que he visto probablemente de las mejores que he visto esta tarde he ido a trabajar con el equipo y he usado el terminal para que me llevara al cliente al que iba a visitar para una instalación de software primero primera experiencia de usuario tecleas la dirección teclado rápido segundo reconocimiento de dirección una cosa que los mapas de IOS aunque son muy buenos no lo niego pero no me gustan a veces no te hace no te hace la coincidencia porque no has puesto la preposición de que has puesto avenida los andes por ejemplo y tenías que haber puesto avenida de los andes ese tipo de tonterías te matan esas tonterías no las tiene google no ocurre con todo en IOS no penséis que estoy diciendo que no no funciona muy bien y está funcionando cada vez mejor pero los mapas que tiene nokia y el sistema de navegación que tiene nokia y que lo lleva ya incorporado es de lo mejor que hay en el mercado que buena cosa lleva Office incorporado y algunos se preguntarán oye en 512 MB de RAM con doble núcleo abrir una hoja de cálculo pues va a ser un poco complicado ¿no? no te creas no te creas aquí tenemos Office se abre ya lo he abierto vamos a abrir una muestra de una hoja de cálculo ya está abierta la hoja de cálculo esto le aporta un valor increíble al equipo vamos con un procesador de texto puedes meter tablas puedes meter imágenes va fluido ¿veis lo fluido que va? ni un tirón esto me tiene a mí alucinado porque un teléfono de estas características en Android no puede con su vida un teléfono con este sistema operativo y estas aplicaciones en iOS quizá lo haga algo mejor pero que procesadores de 1 GHz mononúcleo ya es mejor teléfono a nivel de hardware que este seguramente el trabajo de optimización es salvaje es salvaje me gusta mucho vamos a hablar de de la cámara voy a poner una serie de fotos al final de este vídeo para que hagáis una idea tanto del vídeo como de la cámara la cámara la cámara no es mala no es la mejor cámara claro es que estamos con unas cámaras tan buenas yo estoy grabando esto con la cámara frontal del iPhone 5S el iPhone 5S tiene una cámara tan extraordinaria el Galaxy S4 tiene una cámara tan fabulosa el S3 tiene una cámara fuera de serie que la comparación podría dejar en mal lugar este teléfono pero lo que hace es dejarlo en buen lugar porque un teléfono de ¿qué? tiene 120 y tantos euros y tiene una cámara que cumple magníficamente cámara frontal se le echa de menos porque es un teléfono ya sabéis que Microsoft es propietaria de Skype entonces que no tenga cámara frontal hace que pierda mucho sin embargo la cámara transera funciona muy bien funciona muy muy bien a nivel de conectividad wifi y de llamadas buen sonido buena calidad de llamadas muy bien a nivel de botones me gusta mucho como han implementado los botones están muy bien pensados esto es algo raro de ver todos los botones los tiene en un lateral del teléfono control de volumen arriba encendido y apagado y un botón dedicado a la cámara y todo en un lado entre la precisión del teclado el tamaño que tiene y la posición de los botones es un terminal que lo puedes manejar perfectamente con una mano escribir recibir correos leer correos las aplicaciones de correo internet explorer funcionan muy bien da gusto leer correos y da gusto enviar correos creo que es una opción magnífica hace poco tiempo mi hermana ¿os acordáis? mi hermana a la que le recomendé el teléfono se me ha olvidado el nombre que es el THL sí uno de estos chinos está encantada con su terminal chino dual sim pero me dijo mira estoy buscando un teléfono y no es porque no me guste el que tengo el que tengo me encanta tiene dual sim todo funciona muy bien pero yo tengo las manos pequeñas mi hermana es una chica muy femenina con manitas no como un haster las tiene más grandes pero tiene manos pequeñas un terminal de 5 pulgadas prácticamente se le hace muy grande y la sensación de que se te caiga es verdad si tienes unas manos que no son muy grandes estos super terminales que ahora se han puesto de moda hace que se te caiga me dice recomienda a mi un terminal y le digo mira que quieres 4 pulgadas por ejemplo como el iphone 4 y ella me dice sí para mi eso estaría bien 4 pulgadas estaría bien a mi con que tenga whatsapp facebook sería suficiente pues aquí tienes aquí tenéis un terminal de la gama nokia con una buena construcción y con un sistema operativo excelente windows phone 8 para un super geek como vosotros y como yo que estamos buscando aplicaciones y que tenemos más aplicaciones en nuestros teléfonos que en nuestros pc quizás se te quede corto a nivel de aplicaciones pero yo en una búsqueda rápida he encontrado aplicaciones para todo grabadora de sonido Dropbox Line Skype una aplicación para controlar las cámaras wifi que tengo en casa tengo varias cámaras wifi hay una aplicación hay una aplicación Evernote jueguecitos tontos 4square mapas un poco de todo un mapa de metro la aplicación de radio televisión española el cam escáner cam escáner para esto el tiempo youtube tune in radio en fin aplicaciones las aplicaciones más comunes las tienes cuando digo las aplicaciones más comunes me refiero a la mayoría de aplicaciones que nosotros usamos habitualmente ya están en el market es una opción muy interesante es el primer día y me he llevado muy buenas sensaciones espero seguir contando para más información tenéis mi podcast vidas en red que lo tenéis en iTunes así que gracias por vuestra paciencia y os dejo unos cuantos vídeos hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.